10.53 de la mañana, 17 grados de temperatura. Hoy en Desayunos Informales vamos a hablar de la campaña de La Roche-Posay para concientizar sobre el cáncer de piel. Para ello recibimos en el estudio a la doctora Magdalena Bola, médica dermatóloga, y Jimena Pedrosa, representante de Relaciones Médicas de La Roche-Posay. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, por cierto. Salgramos. ¿Cuáles son los primeros cuidados que tenemos que tener cuando nos exponemos al sol? Que ya, de hecho, en un abril, el saludo de ojos, se viene el verano y estos calorcitos, ¿no? Bien, hay que evitar exponerse al sol, esa es la primera, ¿no? Y después la protección física a nosotros, ¿no? La sombra, la ropa, el gorro. Y si no queda otra, hay que poner pantalla solar, protector solar, porque, bueno, ahí hay áreas expuestas, tenemos que salir. Y, bueno, ahí sí es el protector, que hay que poner una cantidad adecuada, que nosotros, nosotros, los uruguayos, pero mundialmente, se sabe que ponemos mucha menor cantidad, es ahí que bajamos el factor de protección solar. Bueno, una buena cantidad y repetir según las circunstancias, si estamos expuestos, si vamos al agua, si nos secamos con toallas. Hay una evaluación con el corredor del tiempo que, de igual forma, más allá que lo hacemos, porque decimos, nos vamos de vacaciones, asociamos a irnos de vacaciones, ir a la playa, a tomar sol, a estar ahí con el calor, ¿no? Pero, de alguna forma, ¿somos más conscientes con estos cuidados que hace muchos años atrás? Sí, sí, yo creo que sí, sí, sí. Ha cambiado, las generaciones van cambiando, y los niños mucho más, y creo que sí que hemos aprendido. Por suerte para las nuevas generaciones, ¿no? Porque para aquellos que nos exponíamos a horarios tremendos y que no usábamos protector, generalmente usábamos algo que nos diera más color todavía, ya eso es acumulativo, eso no hay, una vuelta atrás no hay. No, por eso. Claro, y sinónimo muchas veces de felicitaciones, che, qué lindo color que tenés. Qué lindo bronceado. Exactamente, cuando en realidad el bronceado es equiparable a daño celular, entonces, en realidad, cuanto menos nos bronciemos, mejor. Es la respuesta de la piel, ¿no? De alguna forma, en cuidarse, en protegerse. Sí, pero no es protectora. Claro. 1%. O sea, es muy pobre. Muy poco. ¿Cuánto es el mínimo de protección que hay que ponerse de factor? Factor 15, por ejemplo, es como no pronunciar nada. No, no existe. 30 más, por lo menos, pero hemos cambiado el discurso, y eso que muchos pacientes nos preguntan, ¿cuánto protectora? Hasta 30, lo otro no cambia. Bueno, eso se veía que era como in vitro, en el laboratorio, con el ratón. Bueno, pero en la vía real, cuanto más alto, mejor. ¿Por qué eso mismo? Porque se va diluyendo la molécula, se va fotoactivando y perdiendo, porque no ponemos la mitad de la cantidad que ya nos tenemos que poner. La superficie corporal son 30 gramos. El protector solar viene de 250, imagínense. Bueno, no, de 50 el de la casa, de 250, imagínense cuánto te dura. O sea, en realidad una familia es uno por día. Ahora, la exposición al sol es permanente, porque uno asocia de ir a la playa, pero uno al aire libre está permanentemente expuesto al sol. Sin duda, sin duda. Tenemos, los uruguayos, yo siempre hago la broma de que asociamos el protector solar que va con las chancletas y con la reposera, pero en realidad el protector solar debería ser utilizado todo el año y tomar las medidas adecuadas. Lo que decía Magdalena es tal cual, o sea, elegir los horarios a los que me voy a exponer, si puedo evitarlos, si no puedo evitarlos, entonces usar medidas de protección física, además adicionarle, obviamente, este factor de protección solar. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de piel en el Uruguay, Magdalena? Bueno, nosotros los uruguayos tenemos pocas y malas estadísticas. Hacemos para melanoma, que es el cáncer de piel que nos mata el peor. Hablan de 260 más o menos al año y 84 muertes, pero tenemos todo el resto de los cánceres de piel también relacionados con el sol, que son muchísimos más y que no tenemos la cuenta. De repente no tan mortales, pero sí desfigurantes y problemáticos. ¿Y cuáles son los síntomas para por lo menos agarrarlo a tiempo? Es un poco difícil, porque son lesiones nuevas o lesiones viejas que cambian. Pero es difícil, porque con los años vamos adquiriendo lesiones en la piel y la mayoría son benignas. Entonces, es muy difícil transmitirla al paciente, es muy difícil transmitirla a los medios, cuando nosotros tratamos, es difícil. Pero bueno, igual, sin duda, que va porque el paciente se mire la piel y ve a lesiones nuevas o lesiones viejas que cambian, inclusive lunares que nacimos toda la vida, que eso es lo otro paciente. No, este doctora, nací con él. No, no, no. El que naciste también puede transformarse. ¿El sol es el principal enemigo con respecto al cáncer de piel? Sí, sin duda que sí. El cigarro es el segundo y después todas otras. Además, la calidad de vida, el alcohol, pero en realidad es el sol, sin duda, y el cigarro también. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de hacer un autocontrol y encontrar reacciones en nuestra piel donde nos indique que inmediatamente tenemos que consultar al dermatólogo? Lesiones negras, lesiones que sangren, lesiones nuevas. No es fácil. ¿Y periódicamente, cada cuánto conviene? De repente, si uno no se encuentra, pero es bueno o qué recomendable es visitar al doctor cada cuánto tiempo. Sí, eso es importante porque nosotros tratamos de perseguir, digamos, pacientes con factores de riesgo y eso a veces el paciente no lo sabe. Entonces, de repente, una primera consulta, yo evalúo, ya está sentado preguntándome de la uña y yo estoy, vamos escaneando a todos los dermatólogos. Entonces, los pacientes más rubios y que ya les ves que ya tienen daño solar y que tienen lunares. Entonces, el paciente que tiene poca lesión cutánea, de repente, una vez al año está bien, pero el paciente que yo ya lo ves y que ya tuvo algunos de los cánceres de piel y sobre todo los más frecuentes, ya uno le da la pauta que a ese paciente hay que seguirlo más. Y si tiene mucha lesión, más todavía porque es más difícil el examen. Pero entonces está bueno, de repente, en una primera consulta uno ya sabe que es su piel y que de repente tiene verrugas y no tiene tantos lunares. Entonces, bien. Jimena, contanos del objetivo de la acción Salva Tu Piel. Exacto. Bueno, el primer objetivo es este, es encontrar estos espacios para hablar de estos temas que son tan importantes y en particular la concientización. La concientización acerca de la importancia del cuidado de la piel, de mirarnos, porque las estadísticas mundiales dicen que la tasa de curación de los cánceres es muy alta, es muy frecuente también, es real que hay muchos cánceres de piel, tanto melanoma como no melanoma, pero la realidad es que tomado a tiempo y detectado y diagnosticado correctamente por un dermatólogo, es muy alta la tasa de recuperación de esos cánceres. Entonces, es importante estar atentos, vernos, tiene la ventaja también el cáncer de piel de que lo podemos ver de forma exterior. Entonces, en realidad, para nosotros es muy importante difundir, digamos, estas acciones. Y después la otra pata, digamos, de la acción concreta es mejorar o intentar contribuir, de pronto es un granito de arena, es poquito, pero intentar contribuir a mejorar la accesibilidad al control de los dermatólogos. Por eso se instala una carpa en un lugar público y de manera gratuita y honoraria los médicos de la cátedra de dermatología nos acompañan en esta acción a estar brindando su tiempo, sus horas y su conocimiento allí para revisarle la piel a las personas que se acerquen y por eso también la intención es convocar a las personas que puedan y que de repente les cueste el acceso o que no hayan tenido una revisión hace poco tiempo que se acerquen hasta allí, hasta las tres cruces el fin de semana que vamos a estar justamente haciendo esta acción que implica todo esto, ¿no? Hablar del tema, concientizar, enseñar, de pronto las personas que se revisen, el número es limitado obviamente, vamos a tener una capacidad finita, pero las personas que pasen por allí, las personas que vean esta nota, las personas que nos escuchen, plantamos esa semillita de, ok, de repente tendría que revisar mi piel, de repente tendría que consultar al dermatólogo, así que bueno, esa es la gran intención de la Rosh Pose con esta campeana. Buenísimo, bueno, Jimena, muchísimas gracias, Magdalena, no, al revés, Jimena y Magdalena, gracias, estaba mezclando, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, un placer. Muy bien, nos vamos al móvil con la cumpleañera. ¡Gracias!